Los Flamingos disfrutan el agua ¿Sí? Sí, entonces realmente disfrutan el agua Un buen agua para los Flamingos Y todos son frutas Dicen que es mi espada No, no es mi espada Es frutas para el espada Es tu grado del agua A estos Flamingos les encanta darse sus buenos baños Porque hace mucho calor aquí En la Florida Mira, estoy jugando, estoy jugando Cuando se siente el agua 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 ¿Sí? Sí, es muy fuerte Hay música de aquí O sea, es la música de la jungle Sí En el fondo está esa jirafa Esa bebé jirafa O... Teenager, no sé El azul es el jungle Sí Y este lado ¿Qué? El azul es el agua ¿Qué? El flamingo Un helado Un helado Y tú Un helado Un helado Y tú Te vas a tener un helado probablemente se va a caer en el caer. Sí. Sí. Ellos están felices. Ellos son los flamencos. Ellos saben cómo calar sus cuerpos. Ah! Ellos fliren sus... ...feathers... ...their wings están locos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se hace en el océano? Creo que están jugando con el agua... ...porque están tomando mucho sufrir. Están tomando mucho sufrir. Están tomando sufrir. Están jugando. Estos flamencos están muy felices... ...bañándose y bañándose. ¿Qué es lo que se hace? Están muy mal. Estos flamencos actúan muy chistoso. Estos flamencos actúan muy chistoso. Estos flamencos actúan muy chistoso. Eso es disfrutar el agua. Estos flamencos. Están disfrutando el agua. Están disfrutando el agua. Están jugando mucho. Ahí está. Me parece muy bonito... ...cuando flamencos de las hojas. ...de las hojas. Están muy brillantes. Eso es bien. Es solo sufrir. ¡Ah! Let's see this video. Y esto es todo de este video. Flamingos de la Florida. Disfrutando su baño. ¡Gracias! ¡Gracias!